Si me preguntasen, Fernando, de todo lo que haces, ¿qué crees que repercute más en la motivación de tu equipo? Es decir, ¿qué cosas que tú llevas a cabo en tu día a día mantiene esa motivación alta de cada una de las personas que componen tu equipo de trabajo o incluso consigue incrementarlo un poco más? Yo me quedaría, sin lugar a dudas, con un elemento muy práctico y sencillo que lo lleves a cabo, que es cuando encomiendas una tarea individual, es decir, una tarea específica, me refiero, habla habitualmente del propósito, de la finalidad o del objetivo final de esa tarea en concreto. Porque eso va a repercutir en aumentar esa motivación de esa persona a la que le encomiendas esa tarea. Por ejemplo, cuando yo le pido a una de las personas colaboradoras conmigo, que viene habitualmente a mis conferencias, les digo, por favor, haz un resumen de esta conferencia y súbela al blog, sube ese resumen al blog. Eso sería encomendar una tarea específica. Sin embargo, si yo a esa persona le digo, porque cuando subimos cosas al blog, eso aumenta el número de visitas de nuestra página web, hace que nos conozcan más y además eso repercute en el posicionamiento web. Cuanto más contenidos frescos, nuevos haya en nuestro blog, mejor posicionamiento va a tener nuestra página web y al final, la posición que ocupe nuestra página web se relaciona directamente con el número de clientes o pacientes que tenemos en la consulta de psicología. Cuanto mejor posicionamos estamos, más clientes tenemos. Entonces, fijaros que hay dos opciones. Una es pedir tarea individual, escribe este artículo y súbela al blog. Y otra, hablar de la repercusión que eso va a tener. Esa persona se siente entonces enganchada y responsable de la evolución buena y favorable de la empresa. Porque gracias a que hace esa tarea individual, tenemos más clientes. Cuando a mis psicólogas, a las psicólogas que trabajan en mi despacho, por ejemplo, les pedía que utilizasen un día a la semana, una hora ese día, para hacer un reparto de tarjetas de visita por los comercios que hay alrededor de nuestra consulta de psicología en Valencia, la tarea individual podría ser, por favor, repartir tarjetas de visita en los comercios de la zona, en las farmacias, en las tiendas de comestibles, en las zapaterías, o lo que sea. Llevar tarjetas de visita. Eso podría ser una tarea individual vista como tal. Como buen líder o buena líder, debes completar esa solicitud de tarea diciendo el resultado que va a tener. Porque esto va a hacer, imaginaros, que de cada 20 sitios a los que entráis, nos sale de uno, un paciente. Con que consigamos eso, ya está teniendo buen resultado. Porque ese paciente se va a quedar en consulta durante un tiempo, nos va a recomendar, va a hacer que al final tengamos más clientes y más prosperidad y estabilidad laboral todos. Entonces, cuando estás vinculando una tarea que es ir a un sitio y repartir tarjetas con prosperidad, estabilidad laboral, con éxito, en definitiva, estás consiguiendo aumentar mucho la motivación de tu equipo. Entonces, a lo que te invito con este vídeo es a que te pares a pensar si tú ya lo haces y si no lo haces lo suficiente, que te plantees qué efectos podría tener en ti. Hablar habitualmente no solo de la tarea específica, sino también del resultado, el propósito o el objetivo que tiene esa tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!